Surgió en un retiro, en un momento de alabanza. Desde que terminó el momento de oración yo corrí a mi habitación y la grabé y comencé a escribir las estrofas. Cuando ya tenía la canción lista, quise mostrársela a Celines Díaz y ella me corrigió algunas palabras, me sugirió otras y me dijo, ¿y por qué no le hacemos un puente? Lo compusimos entre las dos, ese es el que dice Y de verdad que la canción tomó como más vida con ese puentecito. La escogí precisamente por eso, porque es una declaración de fe. Espero que al escuchar la canción puedas experimentar la misma alegría que yo siento al cantarla, porque la felicidad, el creer, el tener fe, la felicidad comienza con creer, comienza con fe. Creo en ti. Creo en ti.